Con Shinnok Teruotan, Dukan exploró el infierno, un mundo que, sin el poder de Shinnok, había caído en el caos. Dukan no era un hechicero ni un dios en fin, pero su talento para el combate era más que suficiente para someter a los demonios del infierno. Dukan se dio cuenta de que el infierno estaba a su disposición, y lo tentó la idea de gobernar. Asumiría el trono de Shinnok, y estudiaría la conquista de otros enemigos.